Salve, Madre, ella es el oro, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy a la otra que un alcanza. Salve, Madre, ella es el oro, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy a la otra que un alcanza. Salve, Madre, ella es el oro, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy los hijos de que cantan, oh, que Dios te quiera ir nacido, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy los hijos de que cantan, yo tengo que tener en el cielo, hoy los hijos de que cantan, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días